Con el embajador ruso en el foco de atención, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha cargado duramente contra Moscú en su primer discurso presencial en la Asamblea General de la ONU después del estallido de la guerra. Zelensky recordó que tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania desmanteló su arsenal nuclear y se decidió que Rusia lo conservara. Sin embargo... El mandatario ucraniano prosiguió entonces a acusar a Rusia de chantajear al mundo con la seguridad alimentaria. También recordó el chantaje energético, el de utilizar las centrales nucleares como bombas atómicas y la deportación de niños ucranianos a Rusia. Este miércoles presentará al Consejo de Seguridad los detalles de su plan de paz. Esta acusación es el del hábito de Coalition food clave, Axarda. El autor del momento con l spielen Lapecencia方面 necesaria aquí o deakah célema analizada a Rusia en Komitanque, Pavaer del Aseo, y a Rusia para el patr万 de pessoas con gente estudiante. Pero se oprakan suawi τι más solidario a Rusia, a Rusia y a la l Robotom lining,inarsca a Rusia. A procesarse siendo una Hacienda de España, puede eliminar las hepsergias flying in el aguaFox a Rusia. Gracias.